Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 13 de Huracán al Día TV, la revista institucional que le lleva todo el quehacer de nuestra casa de estudios superiores interculturales. Estamos cargadísimos de información con todo el quehacer de la huracán desde el recinto Nueva Guinea, las minas Bluefields y Bilwi. Así que muchísimas gracias por estar en sintonía, por estar allí pendiente de lo que pasa en la huracán. Gracias también por seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, estamos en Instagram, Twitter y también en nuestro canal de YouTube Huracán Nicaragua, donde usted puede ver esta revista. Gracias también por estar viéndonos a través del canal 5, el canal comunitario de Huracán y a través del canal 17 en Nueva Guinea. Comenzamos con las informaciones. Vamos a comenzar con informaciones desde el recinto Nueva Guinea y es que se realizó la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico. Judith Robleto, divulgadora de este recinto, nos amplía. La Jornada Universitaria de Desarrollo Científico es una actividad que estamos desarrollando, surge en el contexto de los años 83, 84. Las universidades miembros del CNU pues comienzan a implementar este tipo de jornada de espacios de investigación y luego pues en el recinto pues a partir del año 98 estamos desarrollando la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico. La jornada es la actividad que recoge el quehacer investigativo de todo el año, de todo un año. No te puedo decir del año lectivo porque no cae entre el año lectivo, sino que suma el último semestre del año anterior y el primer semestre del año presente. Entonces, la Jornada Universitaria es el espacio donde se comparten las investigaciones, sobre todo las investigaciones hechas en el contexto del desarrollo de la academia, la formación del estudiante. Y no solamente investigaciones, sino también perfilamos los proyectos como investigaciones, como parte de la creatividad de los estudiantes y el enfoque hacia el eje transversal o el eje que estamos enfocando en la academia, que es la parte del emprendedurismo y la innovación. En esta 21 Jornada Científica nosotros les estamos presentando el proyecto Punto Frutal. Este proyecto se basa en la elaboración de jugos naturales. Nosotros estamos ofreciéndoles lo que es zanahoria con naranja, granadilla, limonada, naranja, coquito fresco y lo que es el cacao con leche a un precio accesible y son muy deliciosos. El objetivo del proyecto pues es que la gente disguste o pruebe un buen producto elaborado solo con frutas naturales y nada de preservante. Este es el prototipo de una lavandería, un proyecto que estamos haciendo en costo. Los objetivos del proyecto pues es entrar al mercado, ofrecer un producto nuevo, innovador. En Nueva Guinea sí hay lavanderías pero no son lavanderías así en sí y que van a prestar este tipo de servicios. Por ejemplo, esta lavandería Supermaster NG va a prestar el servicio de lavado disecado. Aparte de eso vamos a tener servicios a domicilio y nosotros vamos a ofrecer precios de calidad, un servicio de calidad y pues nos vamos a dar a conocer a nivel municipal y pues la idea puede expandirnos. Es un proyecto para clases pero también estamos evaluando ponerlo y nosotros estábamos viendo si el proyecto era un poco rentable pues también hacerlo proyecto de vida y ya hacerlo físicamente. Necesitamos un costo de 300 mil córdobas para poder financiar el proyecto y pues aquí estamos con la lavandería. La investigación tiene que estar muy de cerca con la docencia porque en la medida que investigamos y creamos nuevo conocimiento, nuevas teorías, eso viene y se incorpora a la docencia. Además, si hacemos investigación también hacemos extensión o la incidencia social comunitaria. Para nosotros, Huracán y específicamente Nueva Guinea, la investigación ha sido uno de los componentes importantísimos. Desde que teníamos el primer año de fundación de Huracán en Nueva Guinea, empezamos a trabajar ya por el segundo, hicimos la primera jornada universitaria de desarrollo científico. Y ahora que llegando, cumpliendo 22 años de Huracán Nueva Guinea y 25 años de Huracán a nivel general, para nosotros la jornada universitaria de desarrollo científico es ese espacio donde los profesores, los estudiantes dan a conocer todos los procesos que han venido realizando en complemento a la academia, que es lo que se llama investigación. Para nosotros, entonces, este es un evento importantísimo. Ahora nos trasladamos al recinto Las Minas, y es que estudiantes realizaron la segunda feria de innovación, donde presentaron más de 20 proyectos. Eso nos cuenta José Gar, divulgador de este recinto. Más de 20 proyectos de innovación y trabajos de curso fueron presentados por los y las estudiantes de Huracán Las Minas en su campus de Ciuna, durante la segunda y última feria de innovación del año 2019, donde hubo todo un derroche de creatividad de los y las estudiantes de las diferentes carreras que se oferta en esta casa de estudios superiores. Domesticación de plantas silvestres, por ejemplo, tenemos las orquídeas, las orquídeas, pero estamos usando como materia prima el bambú, las cáscaras del coco. ¿Por qué? Culturalmente, el bambú es usado por los pueblos indígenas como para la construcción de las viviendas. Nuestro café es inspirado en mi abuela, que ella lo hace, el café lo hace tostado, el café con canela. Y nosotros, como somos innovadores, pues le agregamos el chocolate. Entonces, el producto que le estamos ofreciendo hoy es café con canela y chocolate, inspirado de la forma tradicional en que nuestros abuelos antes lo hacían. Estamos ofertándoles en este día productos naturales para el cuidado de la piel, como es el jabón de avena con miel y también aceite de coco 100% orgánico. Estamos ofertando mermeladas, mermeladas de tres sabores, mermelada de maracuyá, mermelada de banano, mermelada de papaya. Bueno, estamos presentando en este, hoy es un mapa, presentando la inseguridad ciudadana que se da aquí en el área urbana del municipio de Ciuna. Como podemos ver, tenemos cuatro incisos que lo que estábamos, estamos detallando qué es lo que se da más aquí en el municipio de Ciuna, en el casco urbano. Como podemos ver, robo, accidentes de tránsito, drogadicción y acoso callejero. Hicimos un diagnóstico de las principales problemáticas que están afectando a nuestro municipio y en base de ese diagnóstico hacer ahora un plan de acción, el cual llegaremos a hacer propuestas para darse a las autoridades competentes. Estamos ofertando productos reciclados, hechos a base de madera, plástico, aluminio, cartón, tapones. Son cosas que a veces muchas personas consideramos que son basura, pues que no podemos que las botamos, pero no, le podemos sacar provecho, podemos hacer adornos, hacer muchas cosas creativas para nuestro hogar. El producto que estamos ofreciendo se llama el coco loco, como mi coco no hay otro. El coco loco se trata de vender agua de coco combinada con limón, ron plata o con piña. Tenemos encurtido de tres precios, el pequeño vale 35, el mediano 50 y el grandecito que vale 80. Un proceso de atención de enfermería es un conjunto de actividades que como profesionales de enfermería nosotros realizamos a un determinado problema que tiene un paciente con el objetivo de realizar planes de cuidado que ayuden a mejorar el estado de salud de dicho paciente que necesita ayuda. Una investigación realizada por los estudiantes de enfermería, esta investigación se hizo con el enfoque de que los estudiantes de enfermería intercultural puedan hacer el rescate de la medicina tradicional y puedan implementar todos los conocimientos de nuestros ancestros. Estamos ofertando limonadas con pepino, con trocitos de pepino. También estamos ofertando lo que es frijoles criollos con ensaladitas y nachitos. También tenemos lo que es un combito de tajaditas de yuca frita con ensaladitas, carne y frijoles molidos con queso también. También los que son bolitas de yuca con relleno de carne. Estamos presentando el día de hoy un guión para un programa universitario. El programa que vamos a iniciar a finales de este año o a inicios del próximo año se llama Semillas de Huracán. Es un programa universitario que pretendemos integrar a toda la comunidad universitaria. De paso también tenemos, estamos como parte de la carrera presentando algunas actividades que hemos hecho también como estudiantes. Estamos ofreciendo charrasca y carne ahumada y adobada. Estamos ofertando lo que es pollo de granja en Canal Caliente. El proyecto nace de la clase que se llama proyecto empresarial y nos encargamos hace 6 semanas de meter la producción, que fueron 200 pollos, de los cuales solo los que podemos ver aquí, que son como 4, nos han quedado. Quiere decir que el proyecto fue un éxito. Este día en la feria gastronómica le estamos ofertando lo que es carne de pollo en Caldillo a un valor de 40 córdobas. También le estamos ofertando pollo ahumado a un valor de 30 córdobas y pollo horneado. Huracán como parte de su proceso de formación ha venido introduciendo el tema de innovación y los emprendimientos como un elemento fundamental en la formación académica de sus profesionales de tal manera que puedan emprender y de esa forma asegurar su plan de vida. Esta feria es un derroche de creatividad e innovación que los estudiantes de la carrera de Enfermería Intercultural realizan sus prácticas profesionales en el Hospital Carlos Centeno. Huracán no se compara, intercultural no te vayas. Estudiantes de Enfermería Intercultural de Huracán Las Minas realizan sus prácticas de especialización supervisadas por sus docentes en el Hospital Carlos Centeno de Ciuna, donde están poniendo en práctica lo que han aprendido de forma teórica. Los muchachos andan dando su práctica de especialización, los de segundo año de Enfermería Intercultural. Entonces estamos trabajando con el pensum académico dentro de las prácticas. Tenemos todo lo básico ahorita que ellos andan haciendo, como inyectando, canalizando, poniendo sondas foley, tomando signos vitales, sus notas de enfermería, todo lo que tiene que ver con la parte básica de enfermería. Los estudiantes explicaron que están desarrollando sus prácticas de forma satisfactoria. Ahorita lo que estamos haciendo es más en lleno lo que es la práctica de enfermería. Estamos haciendo lo básico, lo que es canalizar, tomar presiones, administrar medicamentos. Lo más básico de enfermería lo que estamos realizando ahorita. Los estudiantes de Enfermería Intercultural también están saliendo a realizar visitas casa a casa en Ciuna, en el Plan Barrido contra el Dengue y la Malaria en esta ciudad. El objetivo es visitar casa por casa y ver si tiene uno de sus familiares si tiene una enfermedad o presenta fiebre. Entonces estamos en una crisis epidemiológica de dengue. La verdad que muy a gusto para que los licenciados nos han tratado muy bien, las docentes han estado al pendiente de nosotros, que si algo no le tenemos, ahí nomás si todavía nos explican o bien nos dan un ejemplo y ahí nosotros nos desenvolvemos. Los jóvenes estudiantes del segundo año de Enfermería Intercultural realizan su primera práctica de especialización, en el cual el pénsul de la carrera indica que ellos deben de hacer la práctica en uno de los hospitales o en los centros de salud o puestos de salud del municipio. Huracán, dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, lleva a sus estudiantes a compartir la parte teórica y aplicarlo en la práctica, con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Música Continuando en el recinto Las Minas, pero en esta ocasión en la extensión Rosita, les contamos que estudiantes del segundo año de Ingeniería en Sistema, realizaron feria tecnológica, donde pudieron presentar diversos proyectos. Los compañeros y compañeras de Radio Huracán Rosita nos cuentan. Música Todo un éxito fue la feria tecnológica realizada el 14 de noviembre en Huracán Extensión Rosita, donde estudiantes del segundo año de Ingeniería en Sistema, cuarto año de Informática Administrativa, Estudiantes de Contabilidad e Ingeniería Agroforestal mostraron los resultados de los proyectos tecnológicos e innovaciones realizados durante el semestre. La docente Judith Colindres destacó la importancia de la visibilización de las creaciones e innovaciones de las y los universitarios. En este caso, nosotros teníamos proyectos que venimos trabajando en diferentes asignaturas, proyectos de sistemas que se crearon, proyectos de emprendimiento. Los estudiantes, ¿cómo podemos hacer para que ellos muestren y darles publicidad lo que ellos han trabajado? Entonces, se nos ocurrió la idea de hablar con los otros docentes que llevaban clases afines y que trabajaron también con los proyectos para crearlos. Y bastante bonita, ¿verdad? La jornada. Ya van a poder ver los diferentes trabajos que se hicieron, llamativos trabajos de tipo social que se trabajaron como sistemas de registro para diferentes colegios. Primero, buscamos los problemas que queremos resolver dentro de nuestra extensión. Entonces, uno de ellos que se encontraron fue el sistema de registro de bibliotecas. Se necesitaba o queríamos un sistema de registro. Entonces, uno de los grupos trabajó ese tema. Otro que necesitábamos era un sistema de registro de laboratorio. También se trabajó el sistema de registro de laboratorio y ahí está. Bueno, aquí tenemos lo que es para agregar un usuario. Por su parte, el docente Franklin González destacó que durante la clase base de datos 2, se logró que las y los estudiantes crearan sus propios sistemas y los avances alcanzados le hacen sentir satisfecho. Entonces, lo que se ha venido trabajando con ellos es la creación de bases de datos y a su vez fue integrado con las asignaturas de algoritmos y programación. Entonces, ellos han venido creando lo que son pequeños sistemas que, gracias a Dios, pues a esta altura para la feria hemos conseguido mucho con los muchachos porque inicialmente, pues solo se trataba de que ellos pudieran programar sus bases de datos, pero nunca alcanzar un nivel como el que hemos obtenido, que los muchachos casi han hecho pequeños sistemas ya bastante completos y funcionales. Con estos proyectos, las y los estudiantes mostraron la calidad de sus conocimientos y que su capacidad científica-técnica resuelve problemáticas en el territorio. Desde el recinto Bluefields, la comunicadora Katie Benn nos cuenta sobre un proyecto de innovación llevado a cabo por la estudiante de cuarto año de administración, María Duarte. La forma en la que yo inicié este proyecto fue con un proyecto universitario, un trabajo de escuela, pero todas estas ideas se vinieron formando poco a poco, ¿verdad? Y cuando la universidad ofreció la oportunidad para un financiamiento para las personas emprendedoras, entonces puse mi solicitud de proyecto y lo aprobaron. Entonces, así obtuve mi primer recurso para empezar el proyecto. El financiamiento que la Universidad Huracán nos ofreció a todos los emprendedores que aprobamos, creo que fue el fundamento que nos dio para empezar nuestro negocio. Fue el financiamiento y también la colaboración de los profesores nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Este primer año ha sido un año de experiencia porque he tenido que aprender que el emprender no es sencillo porque no lo es. Tienes que aprender muchos aspectos en los cuales financieros, administrativos. En mi aspecto he tenido que aprender a tratar a las personas, ¿verdad? Y a sobrevivir el negocio. Creo que este ha sido el principal logro que he tenido, que el negocio haya ya sobrevivido un año y el ver el avance que he tenido. Entonces, el tener nuevos clientes, el ofrecer productos de buena calidad. Creo que todas las personas que tienen su negocio o están emprendiendo en algo se ven afectadas. Doy gracias a Dios porque este año primero que ya el negocio ha subsistido, creo que ha sido de éxito. Mis metas a corto plazo es aumentar mis clientes, ¿verdad? Retener los que ya, con los que ya cuento y aumentar la cantidad de clientes. Identificar cuáles son las nuevas necesidades que tienen las personas y llegar a satisfacerlas. Creo que eso es de suma importancia para mí y para el negocio porque lo que estamos buscando es que el negocio crezca y puede satisfacer más necesidades en lo que está en la comunidad. Yo agradezco a la Universidad Huracán por este apoyo que me ha brindado y el que me continúa brindando. Y también insto a todos estos muchachos emprendedores, los emprendedores de Huracán, a que se lancen al agua. Emprender no es fácil, pero no es difícil tampoco. El país va a estar mejor si hay más emprendedores. El nivel económico del país va a subir porque vamos a ser creadores de empresas, generadores de empleos. Y lo principal, vamos a crecer como personas, a crecer como empresarios. Y si nosotros crecemos, nuestra familia crece, el país crece y a dejar en alto a nuestra Universidad Huracán. Gracias. A como les dije al inicio de esta revista, hoy estamos cargadísimos de información. Y bueno, ahora nos trasladamos acá al recinto Bilwi. Y bueno, la Comisión de Erradicación de la Violencia y otras formas conexas de intolerancia se reunió hoy para evaluar todo el quehacer y los sentires de esta comisión en todo este año. Vamos a ver lo que nos dijo Lenin Green. Él es el presidente de la comisión en el recinto Bilwi. Estamos reunidos para evaluar el quehacer de la Comisión de Violencia del Recinto Bilwi, en el cual estamos reunidos docentes, representantes docentes, de administrativos, representantes estudiantiles, también de las diferentes comisiones sectoriales que tenemos como recinto, e igual el personal administrativo que somos miembros de la Junta Directiva de la Comisión. Estamos haciendo el proceso de evaluación de cómo hemos venido desarrollando la incidencia, la atención, la sensibilización y la prevención relacionadas con los tipos de violencia que más se han manifestado durante el año. El papel de la Comisión es fundamental en la toma de decisiones, pero también en la atención y la prevención de los tipos de las manifestaciones y las formas de discriminación de violencia. Entonces, sentimos que el rol de la Comisión es fundamental en reducir los impactos o los diferentes tipos de manifestaciones que se están visibilizando tanto en el personal administrativo, estudiantil, pero también con los docentes. Para autoreflexionar sobre cómo ha sido nuestro papel en la institución, pero también de cómo nos sentimos desarrollando nuestras funciones institucionales como Comisión. Recordar que esta es una actividad que lo estamos haciendo fuera de nuestras horas laborales normalmente, pero también más voluntario que de captación de recursos. Entonces, nosotros justamente ese es el propósito de la reunión, de autoevaluarnos y ver de qué manera podemos promovernos, cuáles son las perspectivas del 2020 para el accionar de la Comisión. La gestión de recursos financieros para desarrollar las diferentes iniciativas que tenemos completadas, pero también abordar más el tema de la violencia en los diferentes niveles, porque también tenemos un diagnóstico de violencia que se ha hecho aquí en el recinto, de cuáles han sido las áreas fundamentales que se manifiestan en la violencia. Entonces, vamos a trabajar sobre los resultados de ese diagnóstico de violencia que se hizo aquí en el recinto. En el Centro de Innovación Comunitario Intercultural Slimma de Huracán Recinto Bilwi, se realizó una charla sobre el marco jurídico, tráfico ilegal y el estado actual de los recursos silvestres, terrestres y marítimos de la costa caribe. Los del Canal 5 prepararon un reportaje especial. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense del recinto Las Minas, en coordinación con la Universidad Huracán Bilwi, junto al programa Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre Terrestre, desarrolló taller con los actores locales sobre el marco jurídico nicaragüense, el tráfico ilegal de la fauna silvestre en la costa caribe nicaragüense. Todos los nicaragüenses tenemos derecho a habitar en un ambiente saludable, pero también tenemos la obligación de conservar, preservar y restaurar el medio ambiente. Entonces también este mismo artículo nos mandata a amar a la madre tierra, a respetar la madre tierra y hacer todos los esfuerzos. Entonces desde ese mandato constitucional que nos dice nuestra carta magna, entonces que lo responsabiliza a todos los ciudadanos de Nicaragua a hacer uso eficiente de los recursos naturales. Fue un espacio para compartir conocimientos, saberes y prácticas para el fortalecimiento de los recursos humanos que trabajan en el tema de la conservación de la flora y fauna silvestre en la costa caribe nicaragüense, destacó el maestro Luis Herrera Siles, coordinador del Instituto de Estudio y Promoción de la Autonomía del Recinto Las Minas. Que a medida que los ciudadanos llevemos a niveles de conciencia ambiental, como lo dice nuestro principio institucional, en esa medida entonces los recursos naturales de nuestras costas caribe se van a conservar y se van a regenerar y vamos a poder hacer ese uso y disfrute que nos dice la constitución política. En este sentido, el ingeniero Fabricio Díaz Santos, coordinador de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre Terrestre en Nicaragua, presentó una investigación realizada sobre la vida silvestre en los territorios indígenas y mestizos de la costa caribe norte de Nicaragua y el estado actual. Parte de este proceso de investigación, más recientemente se ha incorporado la huracán como universidad, como institución, como actor local en la costa caribe, y es un proceso en marcha, pero sí, el punto es de que hay especies que están muy amenazadas, que son el chancho labio blanco en primer lugar, el guari, el jaguar, el oso caballo y el tapir, son las especies terrestres más amenazadas. En el estudio refleja que existen especies que están muy amenazadas y que se necesita proteger, mantener y conservar. El estado, las organizaciones y la sociedad civil, debe buscar el punto de equilibrio para frenar la caza y la comercialización de los animales controlados por las leyes del estado nicaragüense, dijo el especialista. Nosotros como individuos, nosotros como sociedad nicaragüense, nosotros como gobiernos territoriales, como ciudadanos, como cualquier otro ciudadano, tenemos responsabilidad. Somos los ojos y los oídos de las instituciones del gobierno de Nicaragua para implementar tareas de conservación. Es una responsabilidad de todos, de todos, del más humilde de los ciudadanos en los centros urbanos, al más alto funcionario o el más millonario de los empresarios de Nicaragua. Es una tarea de todos, no es responsabilidad solo de una persona o una institución o del gobierno en particular. Es tarea de todos. Asimismo, el programa viene desarrollando investigaciones relacionadas a la vida silvestre y facilita herramientas a los actores locales en la costa caribe nicaragüense para la gestión, comercio y tráfico ilegal de especies de vida silvestres, regulaciones y las herramientas disponibles. Del mismo modo, la maestra Karen Joseph, coordinadora del Programa Marino Costero del Caribe Sur de Nicaragua, en su ponencia, dijo que las tortugas verdes, el manatí y las langostas espinosas son las especies que están en peligro de extinción. Según el CITES, todas las tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción. En Nicaragua, contamos con cinco especies de tortugas marinas, de las cinco especies, cuatro se encuentran en nuestra costa caribe y entre las cuatro nosotros trabajamos con la tortuga caray y la más conocida es la tortuga verde, la cual se alimenta nuestra población costeña. De hecho, como les dije, todos se encuentran en peligro de extinción. Urge controlar y velar por la conservación, uso e investigación de los ecosistemas costeros y marinos y sus recursos, de los humedales, así como la correcta aplicación de las leyes de Nicaragua. Cuando hablamos de las autoridades, sí, ellos tienen que hacer sus roles porque ya cada institución tiene su marco legal, cómo trabajar. Lo que tienen que empezar a hacer es hacer la aplicación de estas leyes y empezar a trabajar más directo con la gente porque somos nosotros que los matamos, somos nosotros que los capturamos, somos nosotros que dependemos de ellas. Podrán decir que lo vamos a capturar hoy porque lo tenemos hoy y a ver qué va a pasar mañana. No tenemos que pensar así, sino que tenemos que empezar qué es lo que vamos a hacer hoy para garantizar que lo tengamos en el mañana. No solamente hablamos de tortuga marina, sino que estamos hablando de pepino de mar, estamos hablando de langosta, panilirus argus, que en años anteriores eran millones y miles de libras que se capturaban. Ahora estamos viendo una tendencia de que ya va para abajo, se va para abajo, no va creciendo. Y nuestras poblaciones dependen más y cada día más de ello. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que empezar a proteger las áreas de reproducción, tenemos que dejar de capturar langostas fuera de talla, porque si capturamos langostas fuera de talla, significa que no estamos dejando que las langostas pequeñas puedan crecer y reproducirse. De igual forma está pasando con todas las otras especies marinas. Mike Bloomfields, de Iremá de Ciza, de la Universidad Huracán, Recinto Bilui, reconoció de importante la capacitación porque facilitan nuevos instrumentos para que los técnicos puedan desarrollar mejor trabajo en el campo. Esta capacitación, verdad, y los insumos que están dando esta gente que viene para capacitar, es muy importante porque tenemos unos muchachos, estudiantes egresados, que están fortaleciendo sus conocimientos para seguir con el trabajo de monitoreo de lo que es la flor y la fauna en la región. Para Noticaribe, les informó Ken Turbina. Muchísimas gracias por haber estado informándose con Huracán al Día TV, esta revista netamente institucional, recordándoles que la Huracán continúa comprometido con el desarrollo de la costa caribe nicaragüense, también con el proyecto de autonomía que fortalece a los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizo de las regiones autónomas. Gracias por sintonizarnos, por vernos todos los sábados a la una de la tarde en el Canal 5, el Canal Comunitario Intercultural de Huracán en Bilui, y los que nos ven a través del Canal 17 en Nueva Guinea todos los domingos a la una de la tarde, y también los que nos siguen en nuestro canal de YouTube Huracán Nicaragua. Será hasta la próxima, que tengan un excelente fin de semana.